Donde, de día, cuidado que hasta el momento la utilización de las luces, le hemos hablado de que íbamos de noche, ¿no? De noche, o entramos de túnel, vías de estas túneles, pasos inferiores, estamos de día afectados por esta señal. Pero hablamos de circular con las luces encendidas, pero de día. Entonces, fijaros, cuidado, porque a todos os suena que normalmente las motos de día tienen que llevar encendidas la lumbrada de cruce. ¿Os suena esto? ¿Vale? Pero esta obligación solamente atañe a las motos, no a los ciclomotores. O sea, los ciclomotores no tienen obligación de llevar la luz de cruce encendida de día. Sí es cierto que si la encienden se les va a ver mucho mejor. Es más, hay muchos fabricantes de ciclomotores que en el momento en el que arrancase el ciclomotor la luz de cruce se enciende, para que se les vea mucho mejor. Pero obligados o obligados no están. Tres motocicletas de día tienen obligación de utilizar el lumbrado de cruce, vayan por donde vayan, en cualquier situación. En el momento en el que arrancan la moto, tienen que encenderla. Por otro lado, ¿y el resto de vehículos? ¿Verdad, turismos, autobuses, camiones y demás? Bueno, pues en situación normal de día no tienen por qué encender luces. Salvo algunas situaciones un poquito más excepcionales. Que vayamos en un túnel, pasos inferiores, tramos de vía afectados por señal túnel. Que aun siendo de día, tráfico dentro de un túnel se entiende como si fuera de noche. Entonces debemos de actuar igual que lo que hemos visto en los otros esquemas. Como si fuera de noche. ¿Vale? Dentro de por lado si es suficientemente iluminado, insuficientemente iluminado. ¿Vale? Cuando circulemos por un carril reversible. O sea, corriendo a los carriles reversibles, delimitados por dobles discontinuos por ambos lados. Pues cualquier vehículo que entra en un carril reversible tiene obligación de utilizar la luz de cruce. Tanto de día como de noche, como mínimo. La luz de cruce. ¿Vale? Los vehículos que utilizan el carril adicional y los que van en los carriles de al lado del adicional. En las calzadas con carril adicional. Todo el mundo tiene la obligación de encender la luz de cruce. Acordaros de esto. ¿Vale? Cuando hablábamos de carriles habilitados en sentido contrario al habitual. También el que utilizaba ese carril raro tenía que llevar la luz de cruce encendida de día. De noche claro también. ¿Vale? Y el que iba por el carril contiguo también. Recordad esto. ¿Vale? Y bueno, pues de día. Si el tiempo está en condiciones adversas. Bien, pues también incluso al alumbrado. ¿Vale? Pero así, estas son situaciones un poco más como excepcionales. ¿Vale? En situación normal de día, la luz de cruce solamente atañe a las motos. No a los ciclomotores. Cuidado con esto que es la típica preguntita por ahí para intentar pillarnos. ¿Vale?